Muy buenas compañeros, bienvenidos a FrankyQueso y Frank estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter World Y compañeros, hoy toca explicaros la build que usamos en la cacería anterior del Nerd Gigante Como viste, en esa cacería tuvimos que jugar con el martillo, que es básicamente la que tengo en la espalda Y usamos una build bastante concreta, bastante sencilla de montar, que es la que vamos a explicar ahora Bueno chicos, esta build, la que usamos básicamente en ese vídeo, fue básicamente específica para el martillo Con la idea en mente de que fuera básicamente inmatable Si fijáis en el combate, tendréis por aquí, si queréis poner una etiqueta por arriba por si acaso alguien no lo ha visto Es que recomiendo verlo antes de ver este vídeo En la build en concreto veréis que cuando el Nerd Gigante va pegando, hay ciertos momentos en que me voy recuperando vida Y que voy recuperando vida sola, por así decirlo, sin yo tomarme pociones ni mucho menos Y hasta básicamente el final, que es cuando la cago bastante porque es juego fatal En concreto no tengo ningún problema contra él, y la verdad que voy pegando a gusto, sin ningún tipo de problema y demás Y por si fuera poco, en ese mismo vídeo, también básicamente la madura que estaba usando era esta que tengo puesta Que, como curiosidad, está toda a nivel 1 No estaba ni mejorada, no estaba ni subida de defensa ni mucho menos Y visteis que aguantaba bastante bien Por tanto chicos, sin más dilación, no voy a enredarme mucho con este vídeo Solamente quiero explicaros un poco la build, un poco rápido, para que tengáis una idea de cómo funcionaba y demás Y luego a lo mejor quizás comentar una posible mejora si me da tiempo Es la siguiente, ¿vale? La build básicamente es de Balsa Hack, ¿vale chicos? Porque lo que vamos a buscar va a ser su habilidad especial, o habilidad extra del set, que es Super Recuperación La habilidad de Super Recuperación lo que va a hacer es que cuando nos quiten vida, esta se recupere Sin más, ya sea barra roja o sea barra normal ¿Ok? Sin más, como digo Y aparte de esto chicos, las piezas que vamos a necesitar para este set, al menos son 3 Para poder utilizar la estabilidad Mi recomendación en cuanto a piezas importantes son el casco, guantes y falda El peto se lo pongo porque no tengo gemas de bonus de recuperación He conseguido algunas fuera de cámara, pero antes de su momento cuando hice ese vídeo no tenía Así que si tenéis bonus de recuperación, vosotros podéis quitaros el Cota de Balsa Hack Beta Y poneros otra, sin ningún tipo de problema Pero como digo, necesitamos 3 piezas, principalmente casco, guante y falda Y estas nos van a dar básicamente el bonus de salud completa Cobréis, el casco me da bonus de salud completa a un nivel Los guantes también y las faldas también ¿Qué es la bonus de salud completa? Os preguntaréis Pues muy sencillo, cuando tengamos la vida al tope, nos van a dar un 20 puntos de daño Que yo encima de esto también lo combino con la cigua de ataque Y una gema que te dan de ataque, que te dan a lo largo de la historia Cuando vayas pasando en el juego, te van a dar una gema de ataque Creo que cuando desbloqueáis las ranuras o algo así, es cuando te lo dan Bien, pues una vez que tengamos eso, básicamente lo que vamos a hacer con estas dos cositas Es que gracias a la cigua y esa gema vamos a tener 12 puntos más Por lo tanto tenemos ya 32 puntos más de daño Que aumentamos a nuestra arma Y un 5% de afinidad que nos va a venir bastante bien Después, lo que sería, como digo, la habilidad importante de mi instabil va a ser esta Bonus de recuperación Que como digo, si tenéis gemas, no hace falta que uséis este peto Podéis poneros el peto de... Vamos a poner un ejemplo Como digo, si tenéis las gemas de bonus de recuperación Ya no necesitáis usar este peto de cota de balsahat Podrías usar, por ejemplo, el chaqueta del kirin Que os da protección divina Podrías usar, por ejemplo, la cota de doble beta Para tener más daño de ataque O, por ejemplo, también la cota de raza de los beta Para tener bonus de punto débil ¿Vale? Tenéis muchas opciones que podéis cambiar Independientemente de si tenéis las gemas o no Si no tenéis las gemas, como yo Pues ponéis este peto ¿Vale? Que sería, por decirlo, la armadura inicial que es este set Luego, si conseguís las gemas Pues cambiáis a otra cosa que os venga mejor Y también esto también se aplica a las botas ¿Vale? Las botas... Yo he puesto estas por el simple hecho de que me da una gema de nivel 2 Que va a venir bastante bien para poner, por ejemplo, bonus de punto débil Pero también me da una habilidad importante para el martillo Que es tiempo de carga Lo que va a hacer esta habilidad Básicamente es eso Reducir nuestros tiempos de carga Como ya me han dicho Va a recibir el tiempo en que pasar de una carga a nivel 1 A nivel 2 A nivel 3 De nuestra arma, en este caso, martillo Y, por lo tanto, va a hacer más daño O va a hacer transición más rápida Depende de lo que estemos buscando Como digo siempre También tenéis otra opción De tiempo de... Con esta misma habilidad O sea, tenéis otra opción de botas Con esta misma habilidad Que sería la cota de... A ver, se va a ver por aquí Creo que razalos... Alma de razalos A ver... Aquí está Grevas, alma, razalos, beta Si ya tenéis, también te puede valer Pero la diferencia entre una y otra Básicamente es el tema de Una, las resistencias elementales Y dos, la joya Que como veréis me da una joya rango 1 Mientras que esta no da la joya rango 2 ¿Ok? Lo cual está bastante mejor A menos desde el punto de vista Otra opción que podemos ponerlo Si no queréis esta habilidad Puede ser, por ejemplo, la de... Por ejemplo, grevas de damasco Para tener un poco más de defensa Podemos al menos unas grevas de dover, beta Que junto con la armadura Si ya tenéis puestas las dos Ya tenéis, básicamente, nivel 4 Más la gema 5 ¿Vale? Ya tenéis, básicamente, el tema de la habilidad De... Que os digo de algunos ataques Y no necesitaréis a la cita Porque podéis cambiar por otra O incluso, también A ver si las veo por aquí Que siempre las pierdo Estas, tan pertinentes ¿Vale? Con las cuales podríamos poner bonos afilados Y apartamentada dos ranudas de objetos Como veis, chicos La habilidad es súper sencilla No tiene más Solamente es esto Buscando esas habilidades que estoy diciendo El resto de habilidades Va un poco dependiendo De vuestro estilo de juego O contra quien os vais a enfrentar No tiene más ¿Ok? Luego La arma que yo llevo en concreto Eso sí es importante Es esta de aquí ¿Vale? Que es rompedor barrot ¿Por qué llevo el tema de rompedor barrot? ¿Por qué llevo la arma de martillo Rompedor barrot? Muy sencillo, chicos Primero, porque es una arma De rareza 6 ¿Vale? A nivel máximo Y te da, por tanto 3 aumentos Eso es lo principal Pero aparte de eso También te da un bonus De, mejor dicho Te da un daño de raw Bastante alto Que son 1040 Tiene una afinidad negativa Muy poca Que es menos 10 Que se puede cambiar Muy fácilmente Solamente con el tema Del bonus de ataque Y alguna joya más De experto Ya quita la afinidad negativa Y por tanto va Que chuta Y luego Como tiene elemento oculto Le podemos poner una joya De no elemental Para aumentar nuestro daño Un poquito más Y como si fuera poco Todo esto También chicos Tenéis Una Un bonus defensivo De más 15 Por cuanto aumentaremos Nuestra defensa Un poquito más Y dos ranuras De espacio Una de rango 2 Y una de rango 1 Para mí esto simplemente Creo que es de los mejores Martillos del juego Que tiene Para este tipo de build Lo que estoy jugando Con este martillo Básicamente es que Si tengas un martillo Para cualquier monstruo No solamente para El energigante Si no Si también quieres Enfrentarte a un balsa hat O tienes que enfrentarte Yo que sé Un cusada ahora Un teostra O cualquier otro monstruo Que se pille por delante Este martillo Te puede valer Es un martillo Todo terreno Y una cosa Que no tenía puesta En la cacería Que la conseguí poco después Fue la regeneración de salud ¿Vale? Que es el aumento Es importante que en esta build Si podéis Tengáis este aumento Ya que os va a dar Una supervivencia brutal Porque con cada golpe Vamos a recuperar vida Más las otras habilidades Que tenemos de balsa hat Vamos a hacer que nuestra vida Aumente bastante Prácticamente Mientras estemos pegando Vamos a ser casi que inmulnerables Y si encima de esto Luego cogemos Y lo mezclamos Con mantos de firmeza O de impacto Por ejemplo Vamos a hacer que tengamos Mucho más daño Y luego Como consejo Para todavía rematar Ya esta build Y dejarlo ya Full, full, full Es que cojáis A vuestros felines Si queréis Para que ya Justamente No tengáis que hacer nada Para que no nos maten Durante Yo que sé Los que habéis afectados Lo que sea Y no nos maten Es coger al felin Y ponerle la Trampa Como hemos dicho La herramienta De Curación Que no me acuerdo ahora mismo El nombre Me viene a la cabeza Vale Os ponéis eso Y listo Chicos Básicamente esta es la build Como veis no tiene nada más Empezar a separar la build En dos partes Esta guía Pero al final No se falta tampoco Porque es muy muy sencilla Como digo Lo único que tienes que hacer Es coger y farmear En el balsa hat Y ya está Vale Y como dije después En cuanto a joyas Os enseño las mías Por si queréis tener un poco En cuestión Lo que yo me llevo usado Lo que yo tengo puesto Pero como digo Lo único que he puesto Al final ha sido Más salud Un poquito más afinidad Bono punto débil Y ya Vale Y poco más De esta forma Os enseño paso a paso Cada una de las joyas Mientras me voy despidiendo Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como veis Esta simplemente es la build Que usamos en la casería El Nen gigante Y nada Espero veros en los siguientes vídeos Os mando un saludo Un fuerte abrazo Y hasta pronto compañeros Chao Chau 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 Gracias.